¿Qué es el Monumento Histórico de la Antropología e Historia? Este acueducto fue pieza clave en el sitio de Tenochtitlán en el proceso de la conquista, pero una vez efectuada la conquista fue reconstruido, fue reparado y dio servicio hasta bien entrado el siglo XVI. En el siglo XVIII, en 1755, se realizan una serie de reparaciones y, desconociendo las órdenes del Virrey, se empieza a construir este nuevo acueducto sobre arcos de medio punto. Ese es el origen de los restos de este acueducto, que corría efectivamente desde los mananciales de Chapultepec y tenía tres ramales principales, uno hacia el bosque de Chapultepec, otro hacia la zona de La Merced y un tercero hacia la parte del convento de San Juan. Este acueducto distribuía agua a una serie de fuentes públicas, ese es el origen justo de las fuentes de Salto del Agua. La fuente, cuyos restos se encuentran en las inmediaciones del metro Chapultepec, abastecía fuentes públicas y fuentes particulares que se encontraban dentro de algunas construcciones. Construcciones importantes, por supuesto, como conventos, universidades y tal, pero también casas particulares, que eran muy grandes. Creo que para poner algún tipo de paralelo, los acueductos de esta época eran como el sistema Kutzamala que se construyó en el siglo XX. Así de importante, eran toda proporción guardada. Había una figura, la de los aguadores, que llenaba jarrones en las fuentes públicas y las vendía a un real, el jarrón, a quienes decidieran comprar el agua, que era gran parte de la población. ¿Pero de qué capacidad era este jarrón? Eran unos jarrones, más o menos, unos 50, 60 litros de agua. Y bueno, cada casa compraba los jarrones que podía. Este sistema de distribución de agua a través de fuentes públicas, fuentes particulares, aguadores, a través de este acueducto y otros, funcionó hasta bien entrado en el siglo XIX. Este acueducto dejó de prestar sus servicios justo a finales del siglo XIX, en la década de 1890, cuando se agotan los manantiales de Chapultepec. Se hablaba de 900 arcos en total, de los cuales deben quedar unos 20 tantos. De los arcos, estos son todos los que quedan. Los otros restos que quedan de la acueducto son, bueno, por un lado, la fuente que está en las inmediaciones del metro Chapultepec, y la fuente de Salto del Agua, que está resguardada en el Museo Nacional del Virreinato, en Tepozoflán.